Mike Tyson y Brock Lesnar Dos gigantes del mundo del deporte y dos leyendas de la lucha. Estos dos hombres fueron campeones en sus respectivos campos y representan el pináculo de sus áreas. Tyson era un animal en el ring de boxeo, noqueando a los oponentes por diversión y desarrolló una reputación de ser uno de los luchadores más devastadores que incluso pasó por las cuerdas. Lesnar es una máquina multidisciplinaria y la única persona que tiene un campeonato tanto en la WWE como en la UFC, y más aún al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasaría si los dos entraran en el ring de boxeo y quién saldría primero? Antes de echar un vistazo a Tyson vs. Lesnar, recuerda darnos un pulgar hacia arriba y dar clip rápido a nuestro botón de suscripción para obtener más videos como este y apoyar a Brutal TV. Pero por ahora, veamos quién ganaría en una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Brock Lesnar. Veamos a Tyson primero. Nació en 1966 en Brooklyn, Nueva York, de padres Jimmy Kirkpatrick y Lorna Tyson. Cuando Michael tenía solo dos años de edad, su padre abandonó a la familia. Mientras luchaban financieramente, la familia Tyson dirigida por Lorna se mudó a Bronzeville, Brooklyn, un barrio conocido por su alto crimen. Increíblemente, Tyson a menudo era el objetivo de la intimidación, ya que era un niño pequeño y tímido. Comenzó a desarrollar su propio estilo de lucha callejera para defenderse, lo que lo llevó a un crimen con solo 11 años. Esta vida de crimen encontró a Tyson en un reformatorio, y bajo el ala del ex boxeador Bob Stewart, quien le enseñó todo lo que pudo con la condición de que Tyson mejorara su trabajo escolar. Hizo esto dramáticamente y luego fue presentado al legendario entrenador de boxeo, Konstantin Kuz Diamanto. Kuz le prometió a Tyson grandes cosas si se aferraba a lo recto y estrecho. Se convirtió en una figura paterna para el luchador más joven. A pesar de esto, Tyson tenía problemas en su nueva escuela y necesitaba tutores privados después de ser expulsado por comportamiento violento. Todo esto en el periodo prueba las pruebas olímpicas de 1984. A un joven Tyson no le fue bien perder ante el eventual medallista de oro, pero Kuz se quedó con él. El entrenador concibió un plan de juego que resultaría en el campeonato de peso pesado para Tyson antes de su cumpleaños número 21. En 1985, Tyson hizo su debut profesional en Albany, Nueva York, contra Héctor Mercedes. El joven de 18 años ganó un knockout en una ronda. La fuerza de Tyson, puños rápidos y notables habilidades defensivas intimidaban a sus oponentes. Kuz trágicamente falleció ese año de neumonía. Tyson registró su décimo tercer knockout en Houston, Texas y dedicó la pelea al hombre que lo había convertido en un profesional. En 1986, con un récord de 22 a 0, 21 por knockout, Tyson ganó el título de la WVC por knockout en la segunda ronda. A la edad de 20 años y 4 meses, superó el récord de Floyd Patterson para convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Añadió los cinturones de la WVA y la IBF para convertirse en el campeón indiscutible y mantuvo su estatus al final de los 80 defendiendo su campeonato contra Fran Bruno en la ronda 5 y Carl Williams en la ronda 1. Este era Tyson en su apogeo. Su increíble velocidad de mano y sus poderosos golpes destruyeron a los oponentes antes de que siquiera supieran dónde estaban. Era despiadado pero hábil también. Algunos lo han descrito como el luchador perfecto. Una sorprendente derrota ante Buster Douglas seguida de prisión significó que Tyson nunca volvió a capturar esos días como campeón y las pérdidas de alto perfil contra Van Der Holyfield y Lennox Lewis fueron el comienzo del final. Sin embargo, no estrofió a uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Estamos a la mitad de nuestra lista ahora y solo un recordatorio para que le des me gusta a este video y te suscribas a Brutal TV para ver más videos de lucha de alta calidad. Ahora sigamos con nuestra lista. Brock Lesnar, por el contrario, tuvo una crianza relativamente sencilla. Nació en 1977 en Dakota del Sur, hijo de Stephanie y Richard Lesnar, dueño de una granja lechera. Como atleta, Lesnar sobresalió en la escuela secundaria. Durante su último año, compitió en lucha amateur, donde quedó tercero en el campeonato estatal. Más tarde, durante su segundo año, ganó el campeonato de lucha pesada de la National Junior College Athletic Association. Luego ganó el campeonato de lucha pesada National College Athletic Association, División 1. Durante su último año, a pesar de jugar también al fútbol, la lucha parecía ser su punto fuerte. Después de una exitosa temporada en Ohio Valley Wrestling, Lesnar fue presentado por la WWE. Durante los siguientes dos años se hizo más proveniente y en 2002 ganó el torneo King of the Ring. Después de derrotar a luchadores conocidos como Bubaray Doodle y Ron Van Damme de WWE a la edad de 25 años. Al igual que Tyson, se había convertido en el campeón de boxeo de peso pesado más joven. Lesnar tuvo un periodo menos exitoso como futbolista profesional estadounidense. Y regresó a la lucha libre en Japón antes de conformarse como MMA para su propio movimiento profesional. En 2006 anunció su deseo de unirse a la Liga de Artes Marciales Mixtas de K-1, después de lo cual se entrenó en la Minnesota Martial Art Academy. Pronto firmó un acuerdo con la promoción K-1 y ganó su primer partido contra Minson King, a quien no tardó en despachar. Con esta victoria, Lesnar se unió a la UFC en 2007 e hizo su debut en la UFC 81 en febrero de 2008. Pero fue superado por Frank Mir en 90 segundos. Brock fue incapaz de recuperarse y en poco tiempo, en agosto de 2008, Lesnar regresó al octágono con una victoria contra Heath Horry. Una pelea por el campeonato de peso pesado de la UFC. Demostró que esto no fue casualidad con la primera defensa del título. Vengando su derrota ante Frank Mir. Luego derrotó a Shane Carvin también en 2010, antes de que finalmente perdiera ante Cain Velázquez para marcar el comienzo del final de su primera temporada en UFC. Los retornos de la WWE y UFC han sucedido desde entonces con diversos grados de éxito con Lesnar convirtiéndose en una leyenda de la WWE y uno de los luchadores más exitosos de todos los tiempos en la organización de entretenimiento deportivo. Sin embargo, a su regreso a UFC, el dopaje dejó un mal sabor en la boca de la organización a pesar de que Lesnar parecía derrotar a Mark Hunt. Dejando esto a un lado, está claro que las credenciales de lucha libre de Lesnar están ahí arriba con algunos de los mejores todos los tiempos. Su fuerza y poder son claramente indiscutibles. No es el mejor en el estilo de lucha a pie, pero su técnica de lucha en el suelo está a la altura de los mejores. Entonces, ¿qué hay que poner a estos dos en el ring de boxeo? Bueno, está claro que ambos hombres serán expertos en sus campos, pero como estamos hablando de un combate de boxeo aquí, donde la lucha libre está muy mal vista, entonces tenemos que ir a Tyson. En su mejor momento, Tyson fue uno de los mejores boxeadores que ha habido y es poco probable que la mayoría de los boxeadores sean capaces de vencerlo, y mucho menos a alguien cuya fuerza principal está en los derribos. Así que eso es lo que sentimos de esta lucha. ¿Estás de acuerdo con esto? Por favor, háznoslo saber en los comentarios a continuación y no te olvides de dar me gusta y suscribirte a Brutal TV para obtener más videos de peleas importantes como este. Gracias por ver.